Hola, hola, bendiciones hermanas y hermanos, es un gusto poder volverlos a saludar en lo que es nuestro devocional de 50 días de fe, hoy culminando con el día 50 y también dándole gracias a Dios por un viernes bendecido y que trae muchas cosas buenas, ya que es fin de año y terminando el ciclo del 2021. Hoy presentamos el 50 días de fe, comenzando con el versículo de Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nunca va a perdurar. Estas cuatro palabritas tan fáciles de pronunciar, pero con resultados tan devastadores han sido tentados a darte por vencido en cualquier momento. También danos por vencido en algún sueño. Sientes como que el divorcio es la única salida. Sientes como que la batalla de la fe ya no vale la pena. Solo te quieres dar por vencido, renunciar, rendirte, tirar la toalla. Isaías 40 es para ti. Isaías 40 contiene una de las más bellas expresiones que hay en toda la Biblia acerca del poder y la naturaleza de Dios. ¿Por qué menciona Isaías esto? Porque la habilidad de resistir en medio de la tormenta viene de él, que hizo y calma las tormentas. Nuestra habilidad para perdurar en medio de la larga espera viene de él, el que ha existido por siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Yo puedo resistir si me paro firme en su palabra. Dios ha medido las aguas en su mano. Yo puedo resistir si me coloco en sus manos. Dios es el Dios eterno. Yo puedo resistir si hago de él mi Señor eterno. Cuando tú esperas, tú resistes y tú perduras, esta es la promesa que Dios nos hace en esos versículos. Tu fortaleza será renovada. Tú volarás como una águila. La fuerza renovada es la habilidad para volver a soñar. También tú correrás y no te cansarás. La fuerza renovada es la habilidad para volver a luchar. Y tú caminarás y no desmayarás. La fuerza renovada es la habilidad para perdurar una y otra vez. Una pregunta para discusión para cada uno de ustedes es, ¿qué estás esperando ahora mismo y qué te está costando trabajo? Como punto de reflexión y oración, vamos a darle gracias a Dios por renovarnos. Gracias a Dios por bendecirnos. Gracias a Dios por tenernos un año más con vida. Y dándole gracias a Dios por culminar nuestros 50 días de fe. Todo eso se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Para mí es un gusto poder terminar los 50 días de fe y también poder culminar el año, hoy 31 de diciembre. Deseándole mis mejores deseos a cada uno de ustedes en este año. Y qué bonito es terminar el año escuchando la palabra del Señor. Y qué más bendición también tener el Señor como ese guía y ese propósito para seguir cosechando más de su palabra este 2022. Bendiciones para cada uno de ustedes. Es un gusto saludarlos y poder darles estas palabras de devocionales. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes. En los cielos, con tu Espíritu, llénanos, nos sometemos, reconocemos tu autoridad. Renda tu reino, Señor, reine tu justicia y amor, te adoramos, Señor. De todo corazón, nos queremos dedicar, en hacer tu voluntad, transformados más y más, en ser como tu Hijo. En el cielo gobernas, en la tierra haz igual, no le importa nada más, que nuestra unión contigo. Y mientras tu reino es lo que buscamos, danos el pan que hoy necesitamos. Y perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a los demás. No queremos caer en tentación, no queremos volver a vivir en el pecado. Libranos, Señor, Libranos, Libranos de la maldad. Libranos, Señor, Libranos, Libranos de la maldad. Padre nuestro, en los cielos, toda gloria y potestad, sean tuyas, sean tuyas, por siempre y siempre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Padre nuestro, Padre nuestro.